Hace dos mil años, alrededor del nacimiento de Jesús, en la provincia romana de Judea, se inició una sangrienta revuelta. Los judíos luchaban por su libertad. Algunos rebeldes eran aclamados como reyes guerreros o mesías. Prometían nuevos tiempos de justicia. Cuando Roma retomó el control, crucificó a miles de personas. La mayoría fueron olvidados, pero sus esperanzas no morirían. Durante cientos de años, la comunidad judía ha anhelado un mundo justo, un mundo aquí abajo, no en el cielo, sino en la tierra. Un mundo justo y ecuánime dirigido por Dios, como si Dios se sentara en el trono de César. Eso no era así. La situación empeoraba y así fueron construyendo el deseo apocalíptico de que Dios vencería algún día. Imaginen eso como el grito del apocalipsis, Dios vencería algún día. Ese era el grito por el que Jesús moriría treinta años después. Y ese era el sueño que mantendría viva su memoria. Porque a diferencia de sus antecesores, Jesús no cayó en el olvido gracias a un pequeño grupo de judíos que se reunieron en torno a la convicción de que Jesús era el auténtico Mesías. Que finalmente traería el reino de Dios a la tierra. Su historia es prácticamente tan destacable como la propia vida de Jesús. Contra todo pronóstico, frente a la hostilidad, el peligro y la disidencia, estas personas lucharon por sacar su nombre de la oscuridad y propagarlo por el imperio romano. Eran Bernabé y Pristila, Jaime, Tito, Esteban y los más conocidos de... Puesto que muchos han intentado contar los hechos como nos los transmitieron los que fueron testigos, he decidido que también yo, después de haberlo investigado todo desde el comienzo, escribiré la historia minuciosamente. En una de las grandes ciudades del imperio romano, a finales del siglo I, un escritor conocido como Lucas recogió su visión de los comienzos cristianos. Escribió dos libros, ofreciendo un relato excitante que se desarrolló medio siglo antes, a la sombra de la Roma imperial. En el primer libro, Teófilo, he escrito todo lo que Jesús hizo y predicó. Lucas escribió en primer lugar sobre Jesús, un artesano judío de la franja oriental del imperio, que prometía a sus seguidores un reino mayor que Roma, y que murió por tal impertinencia. Pero en el relato de Lucas, Jesús era sólo la mitad de la historia, ya que el futuro del nuevo movimiento, Lucas lo sabía, dependía igualmente de aquellos que vinieron después, de ese puñado de seguidores que arriesgaron todo para anunciar una visión que se podía haber perdido de boca en boca. Lucas es el único escritor evangélico que narra sus luchas. Es una inestimable fuente sobre los hombres y las mujeres que consagraron sus vidas a Jesús. Sin embargo, advierte los eruditos, la historia de Lucas se debe leer con atención. Lucas tiene una nota al comienzo que dice, escribo esto porque he realizado una detallada observación de los hechos y quiero contaros la historia verdadera. Dijo, hay muchos que quieren contarme la historia, pero yo quiero contaros la historia verdadera. Así que ya sabemos, incluso si no disponemos de otras pruebas, sabemos que hay otras versiones por ahí. La gente ha contado otras historias, probablemente han dado otras interpretaciones a las cosas. Él va a dar su interpretación de los hechos. Esto es lo que dice y eso debe influirnos en cómo leamos su obra. Leer entre las líneas de Lucas es solo un reto en la reconstrucción de estos años cruciales. Era una época combativa. Las fuentes eran escasas. La mayoría, como la de Lucas, se escribieron posteriormente. Y mientras que las líneas de los hechos son visibles, las verdades son más difíciles de distinguir. Es como mirar a un campo de fútbol con barro el día después del partido y mirar las marcas en la tierra e intentar imaginar qué secuencia de jugadas han ocurrido en el partido. Es muy, muy difícil y debemos emplear mucho tiempo en especular. A pesar de las dudas, los historiadores extraen pruebas importantes de las fuentes bíblicas y realizan un seguimiento de la historia con consecuencias escalonadas, comenzando alrededor del año 30, alrededor del año en que murió Jesús. Y como Lucas cuenta, un hombre y algunas mujeres leales comenzaron el proceso de enterramiento y el duelo. Había un hombre justo y bueno llamado José, que estaba esperando el reino de Dios. Se acercó a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Tras bajar el cuerpo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro tallado en la roca en el que nadie había yacido antes. Las mujeres de Galilea prepararon los aromas y los ungüentos. Lucas dice que este puñado de seguidores se comportaron respetuosamente. Pero algunos de los amigos más cercanos de Jesús estaban visiblemente ausentes. Levít, el recaudador de impuestos, no está presente. Tampoco Jaime, el hijo de Cebedeo, ni su hermano Juan, ni ningún otro de los apóstoles conocidos. Aunque lo más chocante de todo es la ausencia de Simón Pedro. Probablemente lo que mejor sabemos de Pedro es que era de Galilea y que era humilde, un pescador. Eso significa que es rudo, listo y con los pies bien puestos en la tierra. Habla con un acento raro al ser de las afueras y debe haber resultado un pueblerino en Jerusalén. Debía estar sorprendido y con miedo. Entonces me imagino que Pedro estaría bastante asustado cuando arrestaron a Jesús. A menudo se llama a Pedro el líder de los apóstoles. Según algunas versiones, fue el quien llamó por primera vez Mesías, o rey, a Jesús. Solía ser de portavoz del grupo y a menudo era atrevido, si no temerario. Pero en las horas siguientes a la crucifixión, Pedro y sus compañeros se perdieron de vista. Probablemente destrozados por la derrota del líder. En el siglo I todo el mundo sabía que un Mesías crucificado era un Mesías derrotado. Y admitámoslo, había muchos revolucionarios judíos aspirantes a Mesías, personajes proféticos en ese periodo. Y casi todos ellos morían de forma violenta. Y cuando eso ocurre, te enfrentas a una posibilidad. Si eres alguien como Pedro, es decir, una especie de mano derecha en ese movimiento, es posible que acabe siendo otro líder, que seas un nuevo Mesías, un profeta al que seguir. Algunas veces vemos que la gente lo hace. O también puedes abandonar y regresar a casa muy agradecido por haber escapado con vida. Porque generalmente, cuando ellos van detrás de una persona, también van detrás de sus seguidores más próximos. Ellos eran las fuerzas del imperio romano. Y en Judea su poder era desalentador. Roma había conquistado la zona hacía casi un siglo. Y aunque solía confiar en los sumisos gobernantes locales para mantener el orden, las tropas romanas siempre estaban preparadas para intervenir. Especialmente durante las festividades en que los peregrinos judíos inundaban la ciudad. A los primeros signos de conflicto se aplicaban duras represalias. Pedro y el resto acababan de recibir una lección brutal. El destino de Jesús planeaba sobre todos ellos. La crucifixión era una práctica romana habitual. Dos mil por aquí, otros quinientos por allí. Y Roma no era excesivamente discriminatoria sobre a quién crucificaba. Fueras un rebelde, fueras un ladrón, si estimaban que eras un peligro para el Estado. Roma no tenía remordimientos para matarte. De hecho, Roma consideraba la crucifixión como una forma de publicidad. No hagáis lo que hizo la persona que está en la cruz o acabaréis en iguales circunstancias. Para mí, lo más asombroso sobre las historias de la crucifixión era que las mujeres se quedaran, porque sabemos por fuentes romanas que también podrían haber sido crucificadas. El primer día de la semana, al alba, las mujeres regresaron a la tumba. Encontraron que el sepulcro estaba abierto. El relato evangélico más antiguo afirma que tres mujeres volvieron a la cueva unos días después del entierro de Jesús. Los relatos de lo que presenciaron se han transmitido durante dos milenios. Decían que la tumba estaba abierta, que el cuerpo de Jesús desapareció. Y un ángel dijo a las mujeres que buscaran a Jesús en Galilea, en el campo donde nació Pedro, donde se encontró por primera vez con Jesús solo unos años antes. Esta es la zona rural que había acogido al profeta en vida. Y este es el mundo, según numerosos estudiosos, que alimentó sus enseñanzas y sus discursos pragmáticos. El reino de Dios es como una semilla de mostaza, la semilla más pequeña. Pero cuando cae en tierra labrada, crea una gran planta y se convierte en refugio para los pájaros del cielo. Parece que un solo movimiento de Jesús enraizó y creció en Galilea, casi inmediatamente después de la crucifixión. No llevéis bolsas ni sandalias. En la casa donde entréis, comed lo que haya a la mesa. Sanad a los enfermos y decidles, el reino de Dios ha venido a vosotros. La pobre e itinerante gente de Galilea mantuvo vivo a Jesús por medio de la palabra. Repitieron su mensaje de compasión y cura de sus vidas marginales. Y transmitieron sus palabras a gente que nunca las había oído del propio Jesús. Si Pedro y sus compañeros volvieron a Galilea, probablemente ayudaron a cultivar esa tradición local en Ciernes. Pero esa tradición podría no haber sobrevivido de no ser por una dramática visión. Según un relato, ocurrió en las costas de Galilea. Allí estaban Simón, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón, Pedro dijo, voy a pescar. Y ellos respondieron, iremos contigo. Pero esa noche no pescaron nada. Justo al amanecer, Jesús apareció en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. El discípulo al que amaba Jesús le dijo a Pedro, ese es el Señor. Ese es un importante momento de esperanza. Jesús había sido crucificado, no linchado, sino oficialmente, legalmente crucificado. Es decir, ejecutado por el imperio romano. Podría parecer que si Dios había permitido que crucificaran a Jesús, que entonces quizás Dios estuviese en el lado de Roma. Quizás Dios estaba de acuerdo con este juicio para Jesús. Pero haber presenciado al Jesús resucitado, significa indudablemente que Dios está todavía con Jesús y que, por lo tanto, Dios y Roma están enfrentados. Fue una visión tambaleante y condujo a una emocionante conclusión. Si Jesús había resucitado, si Dios y Roma estaban enfrentados. Entonces, la era del apocalipsis había comenzado. Las profecías antiguas lo habían afirmado y siglos de esperanza aplazada habían alimentado el sueño. Estaba sucediendo ahora, creían. El mundo estaba a punto de ver que Dios, no César, gobernaba a los seres humanos de todo el mundo. Por fin, amanecía el reino de Dios. El hecho que parece que volvió a reunir a los apóstoles es su percepción de que Cristo había resucitado. Para los cristianos, 21 siglos después, esto parece una clase de suceso espiritual, algo con significado religioso. Pero para estos judíos del siglo primero que habían seguido a Jesús de Nazaret, el suceso tuvo una importancia histórica inmediata. No lo piensan en términos de metáforas moralistas, lo piensan en términos de realidad histórica. Dios va a intervenir en la historia. En un momento, los devastados seguidores de Jesús volvieron a sentir la confianza y el objetivo. Si el reino de Dios estaba en camino, se debían preparar y debían alertar a otras personas de que Jesús no estaba muerto, sino vivo. Que la crucifixión no era una tragedia, sino una victoria. Este breve, aunque incisivo mensaje, sería un llamamiento para un nuevo movimiento dentro del judaísmo. Un movimiento de Jesús. Y como Pedro y el resto pronto aprenderían, ese mensaje también lo situaría en una posición enfrentada con las fuerzas del imperio. E incluso entre ellos mismos. La fe resucitada. Jerusalén estaba fortificada con tres murallas. Las torres se alzaban de las murallas diez metros de alto y otros tanto de ancho. El templo sagrado estaba situado en el centro. Para los forasteros que se acercaban en la distancia, parecía una montaña cubierta de nieve. Lo que no era dorado, era blanco deslumbrante. El escritor antiguo, Josefo, describe Jerusalén como una ciudad sin igual. Era el centro del antiguo judaísmo. Albergó el lugar más sagrado para los judíos de todo el mundo. El gran templo. Fundado en un lugar escogido por el propio rey David, el templo atraía a peregrinos de todo el imperio y dos seguidores. Porque si el reino de Dios iba a llegar a la tierra, primero llegaría a Jerusalén. Era una ciudad dominada por el imperio romano. Y su turbulenta historia la convirtió en un trono en el lado de los administradores romanos. Unos 20 años antes, Roma había aniquilado todo rastro de independencia judaica. La casa real judía de Herodes había desaparecido. Y los gobernantes romanos tomaron el control directo. Muchos eran administradores mediocres y poco diplomáticos. Unos pocos, no obstante, tenían mano dura como Poncio Pilatos. Un escritor antiguo describe a Pilatos como inflexible, terco y cruel. Josefo está de acuerdo. Dice que Pilatos llevó imágenes blasfemas del emperador a la ciudad sagrada de los judíos. Confiscó el dinero del templo. Y acalló brutalmente a los judíos que osaban protestar. Pilatos no originó las tensiones en Judea. Pero mantuvo a los habitantes de Jerusalén hirviendo en descontento. Esta era la ciudad que Pedro y los galileos convirtieron en su nueva base urbana. El centro de su movimiento de preparación para la era apocalíptica de Dios. Cuando escuchamos el término apocalipsis, pensamos que significa el final del mundo. No. Apocalipsis significaba el final del mal y la violencia, y de la injusticia, y la desigualdad, y la impureza aquí en la tierra. Significaba el final del mal, no el final del mundo. El nuevo grupo de Pedro no esperó ociosamente a que Dios destruyera el mal y nos trajera a su mundo perfecto. Parece que Pedro condujo a sus compañeros a empezar a vivir en ese mundo ideal inmediatamente. El número completo de aquellos que creían era de un corazón y alma. Y nadie diría que le pertenecía algo a él solo, sino que todo era común. Ninguno de ellos tenía necesidades, y quien poseía tierras o casas las vendía y llevaba las ganancias de la venta a los pies de los apóstoles, quienes las distribuían entre el resto, según sus necesidades. Como Lucas cuenta, Pedro construyó una sociedad modelo dentro del extraño y nuevo enclave de la ciudad. Creó un sistema de vida comunal, bienes compartidos, ayuda mutua. Este estilo de vida radical no era exclusivo en el siglo I, pero era un indicio más de que Pedro y sus compañeros esperaban presenciar las profecías antiguas durante su vida. Lo que Pedro está haciendo en Jerusalén es intentar convencer a sus compañeros judíos de que el reino de Dios ya ha comenzado en esta tierra. Por lo tanto, tenían que empezar a vivirlo. Si decían a un judío con una mentalidad abierta la era del apocalipsis ha comenzado, este judío podría decir, bueno, estoy dispuesto a creerlo, pero ¿me podéis mostrar que ha comenzado? No había ninguna diferencia. Roma sigue gobernando el mundo y todo lo que Pedro podía decir era, sí, pero ven y verás cómo estamos viviendo. Hemos empezado a vivir de un modo distinto. Su modo de vida podría haber impresionado a los judíos pobres de Jerusalén. Pero los conversos no eran una prioridad para Pedro en un primer momento. De hecho, no ofrecía nada a lo que convertirse, por lo que Pedro y sus seguidores continuaron con el judaísmo. Conservaron las leyes alimentarias judías y honraban las festividades judías como la Pascua judía. Y algunos días después, la fiesta de Pentecostés. De hecho, el grupo de Jerusalén de Pedro podría haber pasado desapercibido de no ser por un extraño suceso acontecido durante el primer Pentecostés tras la muerte de Jesús. En el día de Pentecostés estaban todos reunidos. de repente del cielo se escuchó un sonido como un fuerte viento. El viento inundó toda la casa en la que se encontraban. Todos se inundaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Eran judíos que habitaban en Jerusalén, hombres piadosos de todas las tribus de la tierra. Al escuchar este sonido, se formó una multitud que estaba confusa. Perplejos, pero sorprendidos, maravillados. Fijaos, ¿no son todos los que hablan de Galilea? ¿Qué significará esto? Otros se burlaban y decían, están llenos del nuevo vino. La historia de Pentecostés que cuenta Lucas es solo una historia extraordinaria y muy peculiar. Escuchan a los discípulos hablar en lo que hoy llamaríamos hablar en otros idiomas. Es una manifestación sorprendente del Espíritu que aún hoy podemos observar en las iglesias pentecostales, donde la gente habla en varios idiomas. Y si no se ha presenciado, no se puede entender la fuerza que llegan a transmitir. ¿Podría arrastrar a una multitud? Definitivamente. ¿Pensaría la gente que los participantes estaban locos? Probablemente muchos de ellos lo estaban. Pero otros dirían que están hablando en el idioma de los ángeles. Eso debe ser divino. La verdadera profecía. Deben poseer la teología correcta. Otros también pudieron pensar eso. La historia de Pentecostés se suele señalar como el inicio de la iglesia cristiana. Pero también contiene una nota nefasta. Puesto que en el clima del antiguo Jerusalén, donde los cautos habitantes recordaban demasiado bien cómo los mesías podían traer represalias generales, Pedro y sus llamativos seguidores seguramente provocarían inquietud. Proclamar un mesías, proclamar una era mesiánica, era realizar una queja política. Y los judíos de Jerusalén, especialmente, reconocían que estaban bajo ocupación romana y sabían que el César no quería ninguna competición con su gobierno. Proclamar un nuevo rey significaba que sus propias vidas correrían peligro, porque las tropas y los gobernantes de Roma no quieren ningún rey excepto el César. No existe certeza sobre cuándo y por qué se originó el primer problema con el movimiento de Jesús de Jerusalén. Pero según Lucas, los problemas comenzaron no mucho después de que el grupo comenzara a atraer a nuevos seguidores. Lucas escribe que uno de ellos, un hombre llamado Esteban, causó confrontación al declarar públicamente su reverencia por el ejecutado Jesús. Este nuevo miembro, comenta Lucas, enfureció a algunos de sus oyentes de Jerusalén. Agitaron a la gente, a ancianos y escribanos, quienes lo encontraron, lo arrestaron y lo llevaron ante el consejo. Presentaron a un falso testigo que dijo, este hombre realiza afirmaciones contrarias a este lugar sagrado y la ley. Entonces lo expulsaron de la ciudad y lo apedrearon. Esteban fue apedreado hasta la muerte. La crisis vino poco después. Según la narración de Lucas, un ferviente joven judío llamado Saúl estaba al frente de una purga comunal. Trabajando a instancias de las autoridades religiosas de Jerusalén, Lucas afirma que Saúl persiguió a los seguidores de Jesús y causó estragos en el pequeño grupo de Pedro. Ese día empezó una gran persecución contra la asamblea de Jerusalén y todos se dispersaron por el campo excepto los apóstoles. Saúl estaba aniquilando la iglesia. Entraba en todas las casas y encarcelaba tanto a hombres como a mujeres. Según Lucas, Pedro continuó en Jerusalén con solo unos pocos seguidores de Jesús. Él, al menos, no fue perseguido. Pero la situación debió parecer poco halagüeña. Sus expectativas se habían derrumbado de repente. Él y el rey y el resto tendrían que revisar una vez más sus esperanzas y planes. La fe dispersa. Sobre la década de los 30 del siglo I, los seguidores de Jesús seguían siendo tan solo unos cientos. Seguían estando dirigidos por Pedro en Jerusalén. Pero el hombre que había guiado su grupo desde el campo hasta la capital ahora contemplaba que el movimiento entraba en una fase completamente nueva. Solo unos años después de la muerte de Jesús, sus seguidores, a menudo llamados el camino, se expandieron como semillas por el imperio romano. Estaban empujados por una apremiante necesidad de divulgar la futura llegada de Dios. y estaban oprimidos, como dice Lucas, por enemigos en su propio hogar. Saúl, todavía exhalando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se dirigió al alto sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que, en el caso de encontrar a miembros del camino, podré traerlos de vuelta a Jerusalén encadenados. Lucas afirma que Saúl, tras lanzar esfuerzos para eliminar a los seguidores de Jesús en Jerusalén, ahora se preparaba para perseguirlos en la cercana ciudad de Damasco. Saúl no confirma todas las quejas de Lucas, pero reconoce que reprimió fuertemente al nuevo y llamativo movimiento judío. Perseguía con ímpetu la asamblea de Dios y la estaba aniquilando. Estaba promoviendo el judaísmo entre mis compañeros, puesto que era mucho más celoso de las tradiciones de nuestros antepasados. Saúl es el único personaje de las primeras décadas del movimiento de Jesús que dejó constancia directa de los sucesos que presenció. Era un joven judío grecoparlante de fuera de Judea. Era un fariseo notablemente comprometido con la ley judía. Pero por algún motivo, en algún lugar, su vida dio un giro inesperado. Lucas pone estas palabras en boca de Saúl. Sobre el mediodía una luz brillante del cielo me rodeó de repente. caí al suelo y escuché una voz que me decía Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Contesté ¿Quién eres, Señor? Y me respondió Soy Jesús de Nazaret. Creo que la conversión de Saúl de Tarso a quienes conocemos como Pablo el apóstol tuvo que ser uno de los puntos de inflexión de la historia, de la cultura occidental y de todo lo demás. Pablo se da cuenta de que Jesús está vivo, de que las historias sobre su resurrección eran verdad y de que él, por lo tanto, era el Mesías y de que, por lo tanto, él, Pablo, había ido en la dirección incorrecta. Tenía que darse la vuelta y seguir a este Mesías. Fue un momento determinante que sería un punto de inflexión en la historia del movimiento de Jesús. Aunque los sucesos que siguieron a la Epifanía son oscuros. Pablo dice que fue a los desiertos de la actual Jordania. Allí, parece que Pablo alimentó la idea de que tenía una misión especial, que le había visitado Jesús no sólo por su propia salvación, sino para difundir las noticias de su resurrección tan rápido y tan lejos como fuera posible. Cuantos más lo escucharan, más se salvarían. Finalmente, quizás años después de su visión original, Pablo viajó hasta Jerusalén. era el momento, decidió, de encontrarse con la gente que verdaderamente conocieron a Jesús en vida. Sospecho que cuando Pedro y el resto supieron que Saúl estaba en la ciudad, debieron experimentar emociones muy diversas. ¿Cómo se puede tratar a este brillante, peligrosamente brillante joven con toda su pasión y todo su empeño que había estado en el otro bando? Es parecido a lo que ocurre en equipos deportivos importantes cuando alguien se traslada de un equipo al otro y la persona que estaba luchando contra ti una temporada va a estar contigo y a los de tu equipo no les hace demasiada gracia la idea. Cuando llegó a Jerusalén intentó unirse a los discípulos pero todos le temían. no se creían que fuese un discípulo. Ni Lucas ni Pablo cuentan lo que sucedió en ese primer encuentro. Juro ante Dios que no miento. No me conocían las asambleas de Judea que están con Cristo. Ellos han escuchado que el hombre que nos persiguió ahora está anunciando la fe que una vez intentó destruir. Tan solo podemos imaginar la agitación que causó Pablo. No solo había perseguido a los primeros seguidores de Jesús sino que había representado todo lo que no eran. Pedro no tuvo una educación formal. Se ganaba la vida con sus manos y hablaba con acento de campesino. Pablo por otro lado era relativamente refinado. Había nacido en una acomodada familia de fuera de Judea. Recibió una educación basada en el pensamiento griego además del judaísmo religioso. Pero de algún modo el encuentro ocurrió. Quizá Pablo preguntó sobre las enseñanzas de Jesús. Quizá Pedro relató sucesos de la vida de Jesús. Contara lo que contara Pablo convenció a aquellos que una vez pensaron que no era sincero. Estuvo dos semanas con Pedro. En algún momento Pablo reveló una misión vital. Una misión para predicar a Jesús al mundo. A los no judíos o gentiles del vasto imperio romano. Más aún Pablo declaró que era el elegido para esa misión por Dios. Pablo sin siquiera conocer a Jesús ahora parecía exigir mayor autoridad que los compañeros más cercanos de Jesús. Pablo se consideraba involucrado en un proyecto por el que cambiaría toda la historia. Toda la humanidad dependía del éxito de este proyecto. Por lo que cualquier persona que tenga una visión tan grande tiene que ser muy valiente, tener arrojo, asumir riesgos, causar enfados. ¿Por qué? Porque es muy importante. Toda la humanidad iba a ser redimida por este trabajo que él y esa otra gente estaban realizando. La visión de Pablo era sobrecogedora, la tarea que se propuso inmensa, los obstáculos desalentadores. Ya que en el siglo I la magnitud de Roma y su diversidad deslumbraría a cualquier observador de la época. El imperio y la autoridad de Roma han ocupado todo el mundo y el imperio se extiende más allá de los caminos del sol y de los límites del océano. En esta esfera mundial, en provincias y ciudades, cada comunidad practica sus propios ritos sagrados y adora a los dioses locales. Desde Turquía hasta España, desde Bretaña hasta Egipto, Roma había conseguido más territorio que cualquier otro imperio anterior. Los centros neurálgicos del imperio romano eran sus ciudades mediterráneas, Corinto, Atenas, Éfeso, entre otras. Estas ciudades habían acogido antes un imperio griego y conservaban la cultura helena. Ahora estaban gobernadas por Roma y bajo el manto de las leyes y la religión romana. Este entramado de clases urbanas creó un entorno muy especial para el movimiento judío de Jesús. Había comunidades judías, grandes comunidades judías en Antioquía, Alejandría, Éfeso. Estas comunidades judías eran poco habituales en el imperio romano. No sólo eran religiosas, no sólo era una religión, sino grupos étnicos y los romanos les habían concedido cierto grado de autogobierno en sus comunidades. Eso puso celosos a algunos gentiles. Los celos pudieron causar relaciones delicadas en estas comunidades mixtas. La violencia ante judías siempre era posible. Pero los gentiles también tenían reacciones positivas hacia el judaísmo. El dios judío sedujo a muchos. Algunos se convirtieron formalmente al judaísmo. Algunos abandonaron sus dioses tradicionales. Pero los no judíos eran visitantes habituales en las sinagogas a lo largo del siglo I. Este es el mundo en el que Pablo había nacido. Y este era el mundo en que probablemente sirviera Betelón de fondo para uno de los problemas más divisionistas que se encontró el primer movimiento. Pablo, ansioso por llevar a los gentiles hasta Jesús sería el elemento catalizador. La fe fragmentada. Unos tres años después de que Pablo se encontrara con Pedro en Jerusalén viajó hasta el norte de la ciudad de Antioquía. Ubicada en la actual Turquía, Antioquía era el centro del poder romano de la región. El superior de Pilatos tenía allí su base. Así como las legiones que mantenían a raya a Jerusalén. Pero igualmente importante, Antioquía era un centro dinámico de comercio. Situada en el enclave romano que conectaba Oriente y Occidente, había crecido hasta cerca de 250.000 habitantes. Atraía a ambiciosos visitantes de todos los rincones del imperio romano. Se creaban fortunas y se perdían. Y también se perdieron los límites tradicionales. Con la mezcla de antiguas religiones, la gente adoraba a numerosos dioses a la vez y los nuevos dioses eran rápidamente absorbidos. Esta ciudad, a menos de 500 kilómetros de Jerusalén, ofrecía una tierra poco fértil para una nueva secta judía, la secta de Jesús. Pablo había sido invitado para ayudar a liderar el movimiento de Jesús de Antioquía por parte de un hombre llamado Bernabé. Probablemente griego, nadie sabe cuándo cómo Bernabé se unió por primera vez a los seguidores de Jesús. pero Bernabé era uno de los primeros misioneros. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de la consolación, parece que era un alentador, un consolador, pero no sabemos mucho de lo que se ha escrito posteriormente y hasta qué punto se ha representado fielmente, pero creo que no iríamos muy desencaminados al decir que era un tipo amable, esperanzador y conciliador. Por lo tanto, puede que se le hiciera difícil estar con Pablo, el cual era un hombre muy osado y dinámico. Bernabé y Pablo predicaron principalmente en sinagogas. Allí, incluso los gentiles del público tenían conocimiento de las profecías antiguas, de la llegada de un Mesías judío. Pablo y Bernabé hicieron de esto su punto de inicio. pero el Mesías no iba a venir un día, anunciaban, iba a venir ahora. Y cuando llegara, el reino del César tendría los días contados. Solo se salvarían aquellos con fe. Entonces, este es el fin. Cuando entregue el reino a Dios Padre, cuando haya abolido a todos los gobernantes y a toda la autoridad y poder. Este era el mensaje básico. Pero Pablo y Bernabé dieron otro arriesgado paso. Los dos misioneros afirman que para salvarse, los conversos gentiles debían abandonar a los dioses de Grecia y Roma. Debían honrar al dios judío únicamente. Esta era realmente una exigencia revolucionaria. La adoración a los dioses es algo que en nuestros términos hubiera salido del presupuesto de defensa de una ciudad antigua. El cielo patrocina a la ciudad. Los dioses se aseguran de que no haya terremotos ni inundaciones, de que no haya plagas. Todos esos conceptos que la piedad tradicional que los gentiles, los paganos de la ciudad consideraban necesarios para el bienestar de la ciudadanía. Pablo y Bernabé caminaban al borde del abismo. Se arriesgaron a ofender a la amplia mayoría de las gentes que le rodeaban y que adoraban a varios dioses. pero en Antioquía al menos parece que encontraron escasa resistencia. Reclutaron con éxito tanto a judíos como a gentiles y los convertidos se incorporaron a una floreciente comunidad de Jesús, un grupo tan discientivo que se convertiría en el primero denominado cristiano. Pablo y Bernabé pasaron casi una década convenciendo a la gente de Antioquía de que el reino de Dios estaba cerca. Pero a pesar de sus éxitos se encontraban con un problema. Año tras año el reino de Dios seguía sin llegar. A pesar de la convicción y el carisma de Pablo algunos de los conversos se debieron preguntar por qué. En las primeras cartas de Pablo hay un sentido de urgencia porque está convencido de que Cristo va a regresar. El día del juicio iba a ser la semana que viene pero Jesús no regresaba y el tiempo seguía pasando así que el mensaje necesitaba unos reajustes y Pablo como buen apóstol que era lo reajustó. Se percató de que todo el mundo necesitaba ser evangelizado eso iba a llevar tiempo. ¿Qué explica el retraso entonces? En parte la gracia de Dios al permitir a Pablo y a sus seguidores reunir el número completo de gentiles antes del final de la era. Al parecer Pablo llegó a la conclusión de que el reino de Dios no llegaría hasta que se convirtieran más gentiles y que él Pablo debía convertirlos. Mientras los miembros de la asamblea de Antioquía rezaban al Señor y ayunaban el Espíritu Santo dijo separad a Bernabé y Saúl para que puedan realizar mi llamada. Entonces después de rezar la asamblea las envió a recorrer su camino. Lucas no hace ningún comentario sobre el retraso del reino pero sí afirma que Pablo y Bernabé abandonaron Antioquía en una misión para buscar a gentiles más allá del campo. Puesto que la pareja se separó del núcleo aparentemente afilaron su mensaje. Pregonaron la idea de que los gentiles no sólo debían ser traídos al rebaño sino que debían reclutarse en grandes cantidades para acelerar el reino de Dios. Como más tarde escribiría Pablo todo era parte de los planes de Dios. No deseo que malinterpretéis este misterio hermanos. Israel seguirá subyugada hasta que venga con nosotros el número completo de gentiles. Empujado por la urgencia de su misión Pablo y Bernabé viajaron cientos de kilómetros por peligrosos caminos y costas. A través de las tierras de la Grecia y Turquía actuales predicaron su mensaje de salvación inminente y parece que promovieron un programa pero la vida en el siglo I era a veces violenta. Crímenes, enfermedades, incendios y hambre eran peligros constantes y la inmensa mayoría de la población vivía al filo del desastre. Para nosotros es difícil imaginar las condiciones en las que vivía la gran mayoría de los habitantes del Imperio Romano. Existía un gran abismo entre la riqueza y el poder que básicamente dirigía a la mayor parte de la población. Incluso los que trabajaban como artesanos con sus oficios seguían siendo pobres según nuestros estándares y entonces suponían un gran porcentaje de la población. Eran simplemente indigentes y apenas podían subsistir. Y puesto que son pobres y marginales entonces cuando algo pasa cuando se elevan los impuestos o cuando el ejército romano venía y se llevaban libremente animales y los cultivos que almacenaban el resultado es la hambruna el resultado es la muerte el resultado es que siguen empeorando. Una vez que un viajero vino a la ciudad de Aspendo vio a gente comiendo pienso de los animales que se vendían en el mercado y todo lo que encontraban porque los magistrados habían robado todo el grano para venderlo. Como respuesta una multitud de todas las edades atacó al jefe de los magistrados y le prendieron fuego aunque estaba agarrado a estatuas del emperador. La brutalidad nace de la desesperación y la gente desesperada a menudo se unía al movimiento de Pablo y Bernabé. Pero los dos misioneros encontraron hostilidades dirigidas hacia ellos también puesto que en estos tiempos volátiles la ira afloraba fácilmente. Fueron a una ciudad en Pisidia. Entraron en una sinagoga durante el sábado y se sentaron. Tras leer la ley el líder de la sinagoga les envió un mensaje que decía hermanos si tenéis un mensaje de ánimo para la gente decidlo. Pablo se levantó hizo un gesto con la mano y comenzó a hablar. Pablo continuó proclamando su mensaje misionero. Probablemente invitaba a los gentiles a entrar en el grupo y parecía que sus palabras inspiraban interés. Pero cuando Pablo y Bernabé abandonaron la ciudad dice Lucas que una multitud mixta de judíos y gentiles se reunieron alrededor de ellos. Algunos empezaron a increpar a los dos misioneros. Pablo y Bernabé tuvieron que salir de la región. Lo mismo ocurrió en Iconio. Pablo y Bernabé despertaron interés e ira. Cuando llegaron a Listra sin embargo Lucas dice que el descontento se volvió violento. Lucas afirma que muchos judíos estaban furiosos por el enfoque liberal de Pablo sobre los conversos no judíos. Pablo les había excluido de las costumbres judías. Los compañeros judíos de Pablo también podían temer que al atraer a los conversos de sus dioses paganos Pablo habría encendido una comunidad pagana más grande. Fuera cual fuera la causa Pablo fue expulsado de la ciudad apedreado y dejado por muerto. Según las propias cartas de Pablo este ponía furioso a otros judíos. Siendo prácticos tenemos que preguntarnos por qué. Todo lo que Pablo había hecho es hacer que los gentiles abandonaran sus hábitos gentiles. Me refiero a que Pablo consiguió que los gentiles dejaran de adorar a sus ídolos que se comprometieran exclusivamente con el dios de Israel. ¿Qué puede parecer mal? Bueno, al alejar a estos gentiles de sus prácticas nativas lo que Pablo hace realmente es poner en peligro la comunidad judía anfitriona. Los gentiles de Pablo van a arrojar a la sinagoga un tipo de luz negativa. Creo que por eso los judíos no soportaban a Pablo. Pablo sobrevivió. Él y Bernabé continuaron reclutando a nuevos creyentes en las aldeas y ciudades de la actual Turquía. Unos cinco años después de partir Lucas dice que la pareja volvió a la comunidad de Jesús de Antioquía. Doloridos pero triunfantes. El sentimiento de victoria sin embargo no duraría mucho. En Antioquía en la primera de las congregaciones estables de Pablo los argumentos sobre cómo integrar a los gentiles sumergirían a Pablo en su mayor drama personal y empujaría a la comunidad de Jesús hacia un cisma devastador. en Antioquía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!